Sí, he leído y acepto los términos de servicio. Es la mayor mentira que se dice en Internet con muchísimas diferencias. Y no debería ser así. Al fin y al cabo son contratos legales que nos implican de cara a quién son nuestras fotos, nuestros vídeos, nuestros contenidos. Nuestra identidad digital depende de esos contratos que firmamos y que en la mayor parte de los casos ni leemos. Según una encuesta a mis propios usuarios de Twitter, que os dejaré en la descripción, más de la mitad de los usuarios no lo leen jamás, un 20% de los usuarios ni saben lo que es un término de servicio, un 25% las ojean de vez en cuando y solo un 5% de los usuarios afirma que sea la ley completa o en su mayor parte, cada vez que se da de alta en un servicio online. Si el usuario quiere el servicio on demand, usase aquí y ahora. Esa app que acaba de salir, esa red social en la que están todos mis amigos, lo queremos inmediatamente y sin esperas. Pero tenemos que ser como consumidores y usuarios lo más críticos posible para que las empresas acaben firmando con nosotros un contrato y unos términos de servicio lo más ecuánime y en un término lo más igual entre intereses de la empresa e intereses de los consumidores. Con lo cual, seamos más críticos y no permitamos que si acepto y he leído los términos de servicio sea la mayor mentira de toda internet. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un comentario, un me gusta, un compartir, os lo agradezco y por supuesto, seguimos los comentarios de este mismo vídeo. Saludos.